¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les voy a enseñar la rutina de Linda. Bueno, lo que hago es abrir cuidadosamente la encubadora y sacarla. Sacarla, espérenme, es que es difícil. Y le empiezo a despertar porque ella es muy dormiloncita a veces. Entonces, le empiezo a despertar y le digo, oye mi amor, le hago cosas lindas. Entonces, y después, mientras que está aquí, le voy preparando su comidita. Que le voy a sacar, por cierto, la casi papilla, que a ella le encanta la uva morada. Casi papilla, uva morada, miren esta. Ella es muy dormiloncita porque le encanta convivir con su hermanito Ben. De hecho, le voy a hacer también la rutina de Ben. Y ustedes pónganme en los comentarios si también hacen lo mismo con la rutina de sus casimeritos. Lo que yo hago es darle de comer a mi casimerita. Yo le quito el chupón. Y le empiezo a dar casi papilla. Papilla. Ella no come mucho, pero pues sí le doy porque tiene que comer. No la descobijo porque... Pues porque ella es muy friolenta. Sus casimitos son muy friolentos. Entonces, pues no la... Digamos que la destapo. Y luego le vuelvo a poner su chupón. Y... Luego la empiezo a arrollar otra vez. Y... La visto. Escojo una ropita bonita. Se la pongo. A ella le gusta mucho... Verse bonita. Verse bien. Elegante y todo eso. Le gusta... Porque pues es muy pachanguera. Entonces se le gusta mucho. No olviden que cuando agarres a tu casimito. Te tienes que poner gel antibacterial. Porque puedes tener muchas bacterias. Y estás tocando a un bebé. Entonces no olvides. Ponerte gel antibacterial. Si ya la ha visto. Empiezo. Empiezo a doblarle. Escovisita. Y la meto aquí. En su zona zen. Entonces leo como... Es que como ella es ese... En su zona zen. Pues... A veces la llevo a la taza. Le cambio el pañalito. Es muy rara la vez que la cambio. Entonces vamos... Siempre la reviso. Checo que sí va a ser en el baño. Porque se está haciendo. Y mientras que está ahí en el baño. Yo le preparo... Pues sus cosas. Sus cositas que va a llevar mañana. Porque nos vamos de viaje. Entonces... No es lo que siempre pasa. Pero pues... Yo... Hoy no como nos vamos a ir a Acapulco. Pues voy a llevar esas cositas. Siempre se las preparo. Mientras que está en el baño. O así. Arreglando y todo. Y eso es todo. Ya sé que no fue mucho. Pero es que... Ella no... O sea... Ella no toma lechita. Porque... Pues... Me dijo que la doctora Tania... A ella... A ella le irritaba la leche. Entonces... Pues no. Todavía no. Cuando crezca más. Yo le puedo dar lechita. Entonces... Pues no le doy. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ay. No olviden darle like. Suscribirse al canal. Y comenten. Si quieren que les haga el cuidado... El cuidado básico para tu casimilito. Albino. Bueno. No olvides que si te gustó. Dale like. Suscríbete al canal. Y comenta. De qué video quieres que suba. El día siguiente. Ay. Me ve. Me voy a acusar. Los quiero mucho. Bueno. Bye. Bye.